Si estás cansado de estudiar inglés, pero no consigues hablarlo, tienes que escuchar lo que te tengo que decir. Existen tres claves fundamentales para el aprendizaje de los idiomas que casi ningún estudiante de inglés conoce. De hecho, ni siquiera los cursos que puedes ver por aquí por internet, ni las academias, ni organismos oficiales los conocen. Hola, si estudias inglés pero todavía no lo hablas, espera un segundo y escucha esto. Hay tres principios detrás del aprendizaje de idiomas que la mayoría de latinos no conocen y que todos los cursos y programas de inglés allá afuera no aplica. Uno, la gramática es importante, pero hay que saber usarla a través de la práctica, no aprenderse sus reglas. Se trata de saber usar un idioma, no de saber su teoría. Uno, debes ignorar por completo leer hasta que hables fluido. Leer sin poder hablar hace que desarrolles una mala pronunciación y un mal oído para la lengua nativa. Dos, la pronunciación es vital, no solo para que te comprendan, sino para entender mejor a los nativos. Dos, como decimos nosotros, sound good, understand better. Dos, nunca debes estudiar reglas de gramática porque te impide hablar naturalmente y automáticamente. La tres, conseguir pensar en inglés. Aunque parezca imposible, se puede llegar a pensar en inglés y conseguir llevar una conversación sin atascarte y sin tener que traducir mentalmente. Y tres, no debes pedirle a la gente que te corrija, porque el cerebro no funciona así. Eso sería como decirle a un niño que no ponga la mano en la estufa caliente. No te va a escuchar hasta que lo haga y se quema. Mi nombre es Carlos Monag y con mi hermano Fran hemos dedicado más de 20.000 horas a la enseñanza del inglés. Mi nombre es Kale Anders, yo soy un experto de aprendizaje de idiomas, soy políglota y soy coach de inglés para miles de latinos online. Hoy por hoy nos dedicamos a solucionar vía online los problemas que miles de personas tienen con este idioma. Posiblemente nos habrás visto en nuestro canal YouTalkTV, tanto en YouTube como en Instagram. Si no me has visto en YouTube, si no me has visto en Facebook, te quiero decir que es mucho gusto en mi idioma nativo. Bueno, estoy aquí porque quiero invitarte a nuestra presentación totalmente gratuita, en donde te vamos a desarrollar estas tres claves fundamentales que son la base de nuestra metodología con la que estamos consiguiendo que nuestros estudiantes cambien su inglés en una semana y lo hablen en ocho meses. Y ahora te quiero invitar a una presentación gratuita en mi sitio web, en donde te voy a enseñar la metodología que cientos de mis estudiantes han usado para aprender inglés en solamente tres meses. La misma metodología mediante la cual nosotros lo conseguimos. Así que ya sabes, regístrate en este enlace para darle un giro definitivo a tu inglés. Esta clase es totalmente gratuita de momento, tal vez luego ya no lo sea. Así que no pierda más el tiempo y aprovecha esta oportunidad para aprender inglés. Es la misma metodología que yo he usado para alcanzar este español que tú estás escuchando. Entonces, regístrate aquí en el enlace o déjame saber en los comentarios si estás interesado en participar. La presentación es hoy, es gratuita. Esto es probablemente la última vez que tú vas a ver este mismo video. Dominar este idioma va a ser un cambio radical en tu vida. Haz clic en el enlace y nos vemos allí. Así que no pospongas un día más en aprender el inglés. Tú y yo sabemos los dos que aprender inglés podría ser toda la diferencia para ti, ¿verdad? Entonces no pospongas ni un día más. Haz clic, déjame saber y te mando la invitación a esta presentación gratuita. Chao. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! No lo creo! ¡Ah ha 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 ha! ¡Ah ha 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 ha! ¡Qué buengnicker! Hahahaha